¡Muchas gracias! ¡Atención, Juanita! ¡Adoño, Víctor! ¡Ok, buena aventura! ¿Dónde está la gente? ¡No la veo, no la veo! ¡No la veo! ¡Eso! ¡Usted! Señoras y señores les voy a presentar a los vocalistas de Salta Mayor ¡Jordi! ¡Un aplauso para Jordi! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Yacel! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a recibir al tercer vocalista de Salta Mayor ¡Alexi! ¡Gabrín! ¡Bravo! ¡A ver! ¡Alguien me puede decir quién falta! ¡Yo! 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 ¡Knoque! ¡Miraking wa! ¡Gracias! 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 Revinero... Se lozano... La manada, sujo salsa... ¡Vamos a ver! Es el... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Revinero... Se lozano... ¡Vamos a ver! La manada, sujo salsa... ¡Vamos a ver! ¡Dios hay! ¡Vamos a ver! ¡Golador, pero ven! ¡Golador, pero ven! ¡Dónde está toda tu alma! ¡Golador, porque yo aquí! ¡Que goce conmigo hasta mañana! ¡Golador, pero ven! ¡Hacido! ¡LoDadara! ¡LoBanara! ¡LoDurara! ¡LoBanara! ¡Golador, pero ven! 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 ¡Eeeeh, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!